Hola amigos, esta vez hice esta tortuga, pero antes de seguir, suscríbete, dame me gusta y deja tu comentario. Como les decía, hice esta tortuga de semente usando claucol. El claucol ya no necesita arena, solo agua. Veamos el video. Para la base vamos a necesitar arena. Con la cuchara esparcimos. 3 a 4 cucharas de claucol. Agregamos agua. Hacemos la mezcla espesa, no líquida. Echamos la mezcla y esparcimos sobre la arena. Para reforzar la base, usamos alambre. Una vez completa, tapamos con cemento. Sobre la misma masa, echamos nuevamente arena. Y formamos lo que va a ser el caparazón de la tortuga. Sobre el montículo de arena, cubrimos nuevamente cemento. Con la cuchara, bordeamos y sacamos resto de cemento. Bordeamos bien hasta quedar bien prolijo. Bordeamos bien hasta quedar bien prolijo. Música Música Con un palillo marcamos lo que sería el caparazón de la tortuga. 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 También mezclamos con cemento. El caparazón de la tortuga. 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 Sobre este ladrillo. Vamos a cambiar nuestra tortuga. Para trabajar con las patas. Y cabeza. Vamos con un plástico. Para que no se pegue. Para las patas. Hacemos bollo. Y vamos moldeando. Para lograr la forma deseada. Con un cepillo. Sacamos restos de piedritas. Restos de cemento. Damos la vuelta. nuestra tortuga. Y rellenamos con cemento. Donde hace falta. La tortuga. El caparazón de la tortuga. El caparazón de la tortuga. con la masa del cemento. Para que quede más prolijo. El caparazón de la tortuga. El caparazón de la tortuga. El caparazón de la tortuga. La tortuga. El caparazón de la tortuga. El caparazón de la tortuga. El caparazón de la tortuga. Música Dejar secar 24 horas para luego pintar. Espero que le haya gustado la torturita de cemento y no olvides suscribirte, dar me gusta y hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.